Las estadísticas vuelven a confirmar que los nacimientos están a la baja en nuestra provincia. El año pasado Málaga registró la peor cifra de recién nacidos de los últimos 20 años, según los datos de 2018, que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística. El pasado ejercicio fueron 13.480 los niños que vinieron al mundo en la provincia, bajando por primera vez de los 14.000 natalicios anuales desde el año 2000 y la cifra más baja desde el año 1999. Esta tendencia, además, se ha mantenido en el primer semestre de este 2019, cuando se han contabilizado 6.297 nacimientos, el dato más bajo desde hace 20 años en los primeros seis meses del año. El dato más alto de estos últimos años se alcanzó en 2008, con más de 19.000 recién nacidos en Málaga. Pero a partir de ahí, coincidiendo con la crisis económica, los nacimientos entraron en una tendencia a la baja que se ha mantenido hasta este mismo año.